Música Vimos a visitarlo a Javier Ulises Ávalo Bueno, para los conocidos, muchos clientes, Chocotón ¿Qué tal Isabel? Buenas tardes ¿Cómo está cerrando el año? ¿Cómo ha sido la actividad para Javier Ulises Ávalo este 2016? La verdad que muy contentos, hace un año que estamos en las nuevas oficinas Por cierto, como dije en algún momento, les dije a ustedes que me traía muchos recuerdos Y era una etapa de mi vida muy marcada En cuanto a afectos, a trabajo y a una serie de cosas Con gente que quise mucho y que quiero mucho Tenemos un equipo de chicos nuevos, jóvenes Y la verdad que un año muy positivo Mucho trabajo Y bueno, haciendo remates mensuales acá en la Sociedad Rural de Mercedes Y bueno, apuntando un remate Si es que conseguimos algún lugar en febrero De hacer un remate televisado en febrero Tengo que hablar con la gente de Canal Rural A ver si me... Rodríguez Cross A ver si nos hace un lugarcito El Javi siempre tiene buena onda Y está a disposición de todos ustedes Así que seguramente le va a hacer un lugarcito No me cabe ninguna duda Siempre han tenido una disposición muy marcada con nosotros Desde el primer día que hicimos el remate televisado Han puesto toda su disposición Y buena predisposición Y dispuestos siempre a solucionar cualquier tipo de inconvenientes Y para que todas las cosas salgan bien Y además hay que recordar que Javier Ulises Ábalos Fue uno de los pioneros de lo que fue remate televisado Y sobre todo acá en Corrientes y en Mercedes Exactamente Acá en Mercedes Había hecho otra firma antes Que no es de acá Pero después del Rosgan fuimos nosotros los primeros De las firmas de Mercedes Que hicimos remates acá en Corrientes Y en Mercedes que fue en la sede social de la sociedad rural Y la verdad que estamos muy contentos Con proyectos a futuro Como ya les dije Y ya te dije que tenemos un proyectado remate Y en febrero si es que conseguimos alguna fecha Pues no tenemos el calendario hecho Pero... Y además los remates mensuales Ahora el 16 de diciembre tenemos remate físico Acá en la sociedad rural de Mercedes Que va a ser el último remate del año Y agradeciendo siempre a los señores clientes Amigos Tanto vendedores como compradores Que nos confían sus haciendas Y aquellos que nos confían La compra de sus haciendas Por ahí sin venir a revisar Con la nueva tecnología Por supuesto hoy De las filmaciones, etcétera Pero siempre con una confianza Muy dispuesta de parte del comprador Cuando no pueden venir a revisar una hacienda Que se la revisemos nosotros Y como sabemos que su actividad Más allá de consignar Administrar establecimientos El fuerte es el martillo Porque por algo es martillero Qué buenos recuerdos tiene de su pasada Por el Estado, ¿no? Bueno, recuerdos muchísimos Recuerdos lindos Gratos El remate Empecé a martillar con ganadera comercial Mi primer remate Debutando fue en Esquina, Corrientes Y bueno, después En los remates sucesivos Estudié para martillero Rendí, me recibí Porque hacía falta De hecho hoy el que no tiene matrícula No puede martillar Y bueno Después Con todos los remates De cabañas Y la verdad Que tengo muy lindos recuerdos Tuve la oportunidad En varios años De martillar Y con otras firmas Siendo ganadera comercial Y después siendo Javier Ábalos Los remates De Pilagá Por ejemplo Remates agropecuarias Pajas coloradas Y la verdad Que son Recuerdos lindísimos Muy lindas De experiencia Este La gente lo conoce O sea No es mercedeño Pero Mucha gente dice Y el mercedeño Javier Ulises No, no es mercedeño Siempre digo Que soy nacido En Corrientes Capital Y malcriado Concepción Del Yagorete Coraz Pero tengo más años Vividos en Mercedes Que en Concepción Y que en Corrientes Hace 34 años Que vivo en Mercedes La verdad Que soy un agradecido De toda la sociedad De Mercedes La comunidad En general Me refiero A la comunidad Mercedes Porque ha sido Muy generosa Y muy buena Conmigo Y muy solidaria Me abrió sus puertas Y siempre digo Que el día Que no me guste algo Me tengo que ir Pero estoy muy agradecido A la gente de Mercedes Me siento un mercedeño Por adopción Así es Muy reconocido Como mercedeño Prácticamente Así que Bueno Gracias Un placer estar Como siempre Compartiendo Conversando Y bueno Y que nos cuente Su actividad Bueno Muchísimas gracias A ustedes Y nuevamente Un feliz año Un muy buen año 2017 Para todos Para toda la familia Del campo Canal Rural La gente de Mercedes La gente Exactamente Y para Que tenga mucho éxito Bien amigos Llegamos al final Nos encontramos La próxima semana Con mucho más Corrientes Con Gotá Hasta la próxima semana Y muchas gracias Dispare Gracias por ver el video.